Matías Carrica obtuvo el 95% en la primera gala de elegidos, ¿eh? Y Franco Silva obtuvo el 91%. Muy, pero muy cerquita. ¿Qué pasará esta noche? La decisión es tuya y del jurado. Ya mismo te podés anotar para votar por Matías Carrica. Y esta es su historia. Hola. En la crisis del 2001, mi viejo se quedó sin laburo. Empecé a salir a pedir moneda, a limpiar vídeo, a juntar cartones. Entonces, a través del rap pude encontrar, digamos, la puerta para poder expresarme. Pues saco el caballo a comer, para luego traerlo al atardecer. ¿Compones con resentimiento o compones con agradecimiento por lo que pasaste? Sí. Trato de siempre escribir para que la gente entienda lo que uno vivió o lo que mucha gente vive. Lo que sufre la gente de abajo. Claro. Me tocó el duelo con Franco Silva. Me sorprendí. No creía que iba a ser tan difícil, porque Fran es un grande. Musicalmente no sé si tengo ventaja. Él tiene mucho carisma, cosas que yo no tengo. Pero por ahí expreso mejor las cosas que él. Pero va a estar muy peleado. Te aseguro que va a estar muy peleado. ¡Qué emoción! No hay resentimiento ahí. No, no hay resentimiento. Gloria a Dios. Qué hermoso ver esto, hermano. Lo que tú eres en la acción de vida lo que estás dando. Sí, muy bueno. Esto no puede estar pasando. Es increíble. Te votó casi el país entero, además de todo el jurado que votó positivo. Y tenés un 95% de los votos. O sea, muchísima gente te acaba de votar, ¿eh? La verdad que no pensé que iba a levantar la pantalla. No caigo, la verdad que no caigo. Mucha la repercusión de la gente. No pensé que iba a llegar a tanto. Te amo, papá. La verdad que es muy duro. Gracias a toda la gente que me votó. Gracias al jurado. Gracias a todos. Dice, muchas veces creo que lo necesario digo con palabras Pienso, expreso y escribo Digo lo que opino porque este es mi espacio Pero tampoco me paso porque no quiero fracaso Tampoco quiero fama, no logro comprenderla Porque cuesta más mantenerla que tenerla La plata no me importa, te digo la verdad Es cierto, ayuda más no compra dignidad Ni felicidad, ni la libertad Prefiero cantar solo con humildad Porque soy así, un pibe de barrio No me creo ni una porque estoy en escenarios Desde el bajo mundo, yo vengo rimando No pretendo la cima, ni tener el mando Tanto de ganarme la vida como puedo Encanto las letras, mi rima es lo que llevo Por eso no me gusta que hable mal de mí Todos miran mi progreso, pero no lo que sufrí Ahora la fama MC es lo que siento, vivo y es lo que vivo DJ lo que escucho, graffiti es lo que admiro Vida de rapero, el traje a filo Vida de la calle, de ahí sale mi estilo MC es lo que admiro, MC es lo que siento, vivo y es lo que digo DJ lo que escucho, graffiti es lo que admiro Vida de rapero, el traje a filo Vida de la calle, de ahí sale mi estilo Es difícil la vida de cantante Está lleno de piedras y puedes tropezarte Está lleno de envidia que puede estallar Está lleno de fama que puede acabar Por eso me conformo, solo con que me escuchen Y si puedo más, mejor, albuche Quiero una nueva canción, quiero ser como el león Por mi decidido estar, para poder pobrezar Y seguir cantando, porque es lo que siento La rima y el verso fluyen como el viento Salen desde adentro, siguiendo el compás Acapela o con base, siempre puedo más Pero coherente, sigo bien potente Porque los tementes me son indiferentes Ellos ponen codicia, ellos quieren sexo Piensan en dinero, también en exceso Pero se olvidan, que precio tiene eso Todo tiene un costo, tiene un proceso Yo mientras me dedico, a cantar mis temas Por eso, ya no tengo más problemas Porque no me importa la valencia ni el poder Solo vivir bien, y mi letra hoy traer Para todos aquellos que me están escuchando Presten atención, a lo que está sonando Mi filosofía, de vida yo les traje Y este calestino, para seguir el viaje Impresionante, Matías Carrica Es de Villa Caracol, de Bahía Blanca Fue cartonero cuando era un niño Y aquí está, felicitaciones El porcentaje más alto de la noche 93% ha logrado La otra vez fue 95, ahora 93 Estás ahí arriba, es impresionante La verdad que es increíble Es increíble Muchas gracias, muchas gracias Pero la aguante a todos, muchas gracias Muchas gracias, al curado El tema fue compuesto también por Matías, ¿no es así? Sí, sí, también es propio Es propio, ¿eh? Estoy orgullosa de vos, orgullosa Sos un grande, Sabelo Pasamos, pasamos Te amo, te amo Esta es tu oportunidad Amo lo que haces Y te apoyo en todo Y estoy muy orgullosa de vos Porque vos creíste en vos Te amo, papá Te amo Ella va cantando el tema junto a vos Se sabe la letra, todo Palabra por palabra Sí, 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 la verdad que Me carraqué con la música Ella siempre creyó en mí Siempre me acompañó Cada vez que me presento Ella trata de ir a todo lo que puede Siempre va con mi nena Así que la verdad no me puedo quejar Tu hija, ¿cuántos años tiene? Seis añitos Seis añitos ¿También ya se sabe la letra, la hija? Sí, me muestran los seis años ¿Cantamos los temas de papá también? Sí Sí, muy bien Claro, está shockeada No lo puede creer Papá está acá Todo el mundo aplaudiéndolo de pie Semejante porcentaje Axel Es increíble lo que está produciendo Sí Fíjate como la gente Repitió lo que pasó en la primera casa La primera vez que pasa esto En los duelos Y yo te voy a decir una cosa Nosotros si bien con la producción Entre nosotros armamos los duelos que va a haber La producción después elige En qué programa está cada uno Eso es ajeno a nosotros Y cuando vi en la grilla que estabas vos Me puse feliz Porque tengo ganas de escucharte Porque soy tu fan Me encanta como escribís De verdad Me juntaría a escribir canciones con vos Porque me encanta lo que decís El mensaje que das Me siento también muy afín Con cada cosa que decís Más allá de nuestra historia Diferente por ahí Y valoro mucho Que la gente también Haya reconocido A un autor Porque las dos veces Cantaste tus canciones Y la gente Eso lo valora Y se da cuenta Más allá que es la primera vez Que la escucha Obviamente Supieron decir Esto me encanta Es lo que yo quiero también decir Porque sos un ejemplo Como recién decíamos Con Luis Y con Richard Por ahí queda mal que diga esto Pero sos Mi favorito Loco Para mí Te comes todo Y sos un ejemplo En el programa Sos un ejemplo De inspiración Para la gente Y un ejemplo De superación también Porque la verdad Que ha habido una vida difícil Me encanta que estés en televisión Porque esto hace falta De verdad Muchas gracias Muchas gracias Ha cantado dos veces Temas propios Sole ¿Cómo lo vemos? Si llegara a pasar A la siguiente etapa Hay que ver qué pasa ahora Con Franco ¿Qué pasaría? ¿Debería cantar un tema Propio nuevamente O a uno popular? No Si le está yendo bien así Yo no cambiaría Pero yo quiero decirte una cosa Si tenés carisma Y mucho Tenés una forma diferente De expresarte A lo mejor no sonreís Todo el tiempo Pero tampoco estás diciendo Una cosa Como para andar sonriendo Me parece que la letra profunda Amerita tu manera De moverte en el escenario Si tenés carisma Y una cosa Que quiero agradecerte Es que le estás demostrando Mucha gente Que está mirando este programa En este momento Que la oportunidad Nos la construimos Nosotros mismos Porque Que no estamos esperando Que no hay que esperar No hay que esperar Muchos Deben vivir cosas difíciles Muchos vivimos cosas difíciles Creo que la vida es eso para todos Una mezcla De cosas buenas Y cosas malas Pero vos Estás demostrando Que se puede crear Una oportunidad Solo Así que te felicito En todo sentido Seguí adelante Matías Yo me declaro también Igual que Axel Fan tuyo Soy tu fan Te admiro Te respeto ¿Y sabes por qué? Yo vengo de una familia Muy humilde también Me identifico mucho contigo Y No haces proselitismo En el escenario No vas contra nadie No vas contra Cosas establecidas Estás exponiendo Tu vida Y dando consejos No como otros raperos Que yo escucho por ahí Ok Pero Es un don tan grande Lo que tienes Eres un poeta urbano Hermano querido ¿Cuántas canciones Llevas compuestas? Y ahora tengo como 15 Oh Que maravilla Yo personalmente Quiero verte en un show Invítame Yo voy Ok Pagá la entrada Pagá la entrada Pagá lo que sea Pagámos todos la entrada Pagá lo que sea Muy bien Que le avise Claro Juliana, Ale No, Matías No sé qué más agregar Yo lo que siento es que Que has llevado al público A apreciar la música Porque esto que dice Axel Es cierto Nunca hiciste un cover Entonces estás más allá Del entretenimiento Y justamente te pusiste Una prenda Un outfit muy adecuado Nos haces apreciar Lo buen músico que sos Y me sumo al club de fans Con el Puma Vamos todos al show Todos Para, para Yo quiero hacer una cosa Porque vamos a tocar Vos sos de Bahía Blanca Nosotros en un par de semanas Con Miranda Vamos a ir a tocar a Bahía Blanca Una discoteca muy linda Que bueno No es de chivo Quiero que vengas a cantar con nosotros ¿Vendrías? ¿En serio? ¿Me copás? Después pasamos datos Y te venís a rapear Dale Bueno, hay que ver Si estamos con el esquido Al aire todavía ¿Qué? Hay que ver si el esquido Lo deja ahora Bueno, a ver Hay que hablar con el señor Con Telefe Todos lo queremos en el show Yo estoy en Bueno Ojo que Ale Ojo que Ale es un buen rapero Canta en Rosario Ale es un buen rapero Y hace freestyling muy bueno también Pueden rapear juntos Ojo 93% El porcentaje más alto De la noche Te felicito Volver con tu Gracias A disfrutar este momento La Municipalidad de La Matanza Tiene un consejo para vos Junto a Daniel Creamos para La Matanza Para la provincia La fuerza de seguridad Más importante del país Nueva policía Más seguridad Intendencia de La Matanza Gestión Fernando Espinosa Este realmente es uno de los duelos Más complicados Porque Matías Carrica Obviamente es muy querido Por todo el público Y ha logrado un 93% De los votos Pero Franco Silva También lo es Y ha logrado el 91% En la anterior En una gala anterior Él es de Mendoza Y ahora aquí En este duelo Se van a enfrentar Esta es la historia De Franco Silva Vengo a cantar Y dejar un mensaje Lo importante es poder Dejar un mensaje A todo el mundo La música me dio vida Gracias a la música Pude mostrar a gente Que había una persona en mí Que quería salir Para mí la vida Tiene un día cada distinto Y yo sé que puedo dar mucho más Yo pude salir Y cuidar lo mejor de mí Fue algo maravilloso Desde fuera Y desde el dentro Cuando salí de ahí arriba Salí como un león Y cuando se levantó la pantalla Dije Guau Y dije acá Fue como que explotó Una bomba para mí Un show impecable Cómo explotaste Cuando levantó la pantalla Ese muchacho Que está ahí Tiene un espíritu Que mide como Cuatro, cinco, seis metros Es impresionante El talento que tiene El duelo va a ser Contra Matías Carrica Yo creo que va a estar difícil Porque Los dos somos luchadores de la vida Los dos somos raperos Cada uno quiere ganar Yo quiero ganar también Queremos seguir Y poder seguir mostrando Lo que podemos dar Porque tenemos mucho para dar Mi papá siempre se rompió el alma Para darnos De todo Nos gustaría poder devolvérselo A través de la música Sacude con su humor Como si fuera su cuarto Que tú eres callejero Que tú eres suerte Si me esfuerzo Lo dan a la gente Pongo Bótenme a mí ¡Vamos! 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 Danza con duro Lento, lento, rápido y seguro Vamos a lo oscuro Lento mamá, yeah ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te mete y no te deja inquieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar explotan tus caderas? Es un fuego que se quema por dentro y lento se convierte en fiel Vamos La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza con duro No te canse ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza Danza con duro Lento, lento Suave, rápido y seguro Bailemos con duro Tuyo al oscuro Dice lento, lento Suave, rápido y seguro Vamos a lo oscuro Lento y seguro Mamá, yo lo que traigo un ritmo Para que te pongas a bailar Que se viene la pena, dale, nena Vamos todos a danzar No pares de bailar No pares de bailar sin el ritmo Ritmo de compás Escucha mi ritmo Vamos todos A bailar Yeah La mano arriba Cintura sola Dame la vuelta Danza con duro No te canse ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza con duro Lento, lento Bailemos con duro Tuyo al oscuro Dice inseguro Dice lento, lento Bailemos con duro Tuyo al oscuro Bailemos con duro Mamá, la mano arriba Cintura sola Dame la vuelta Danza con duro No te canse ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza Danza con duro Franco Silva 62% de todos los votos Que también es muy alto Te felicito Pero bueno Lo alcanzó Lo que pasa es que lo de Matías También fue increíble El 93% fue muy alto Pero bueno Estamos felices Totalmente Hemos llegado hasta esta instancia Que está muy bien Que venga Matías Carrica también Los dos raperos del programa Matías Franco Bueno y todo Mendoza Que ha acompañado también A Franco Silva Una revolución también En las redes sociales ¿Quiénes vinieron hoy con vos? ¿Está tu papá? Mi papá Mi tía Maricel Y mi prima Lorencia Le agregaste letra ¿No? Al rap acá Sí, sí Le agregamos un rap Le agregamos ahí Un rap Me parecía que había Partes nuevas acá Bueno El jurado votó todo que sí Salvo Axel ¿Qué pasó acá? A ver Axel En esta diferencia del duelo Con Franco Hemos hablado en los pasillos Y sabe lo que siento por él Lo que lo admiro como artista también Y simplemente Creo que la vida Es un camino con muchas piedras Pero es el único camino Que conduce a la cima de la montaña Y eso lo entendés muy bien Simplemente Una manera de Que él se siga esforzando Porque es su camino Sin dudas Pero creo que hoy Diferente al primer día Que cantaste en el escenario Hoy bajaste un pasito Para mí Bajaste un poquito Estabas más nervioso Se te notó cuando llegaste Que respirabas Buscabas aire, oxígeno Y... Pero bueno, nada Rapeás muy bien Creo que tenés que Como esta canción tenía menos rap Y por ahí también melodía Eso tampoco fue lo que más te favorecía Pero bueno Dale para adelante Porque tenés un gran futuro Muchas gracias Sole, ¿cómo vimos?